¿Qué es la situación de clima en San Antonio, Coajimoloya, que es la sierra norte de Oaxaca? En la madrugada, por el viento que sopló muy fuerte, cayó un árbol y afectó la torre que manda la señal para la alerta sísmica. Quiero decirte que desde el primer momento el Área de Protección Civil del Estado llegó al resguardo de la antena, la restableció. La asociación que administra esta alerta es la asociación CIDES, es una asociación civil, y ya hemos entablado comunicación con ellos. Yo quiero reiterarte que en este momento están activas las alertas. El día de ayer sí que se afectó este árbol. De las 36 estaciones instaladas, 16 se habían visto afectadas, pero fue por el tema de clima. Quiero asegurarte que ya, y por supuesto a la Ciudad de México y al pueblo de México, que ya está restablecido esto. Y el día de mañana, de todas maneras, esta asociación civil CIDES va a estar en Oaxaca y va a checar las 36 estaciones para dar absoluta certeza de que todas tienen el mantenimiento adecuado, que están trabajando de manera adecuada. Es decir, ya vuelven a servir las alertas, las alarmas sísmicas, los sensores sísmicos, debo decir, que se traducen luego en una alarma sísmica para la Ciudad de México. Ya fue reparado el asunto. Decías, condiciones del frío provocado por el Frente Número 25 provocaron daños. Sí, sin duda, considerando los vientos, vientos huracanados. Incluso sobre la zona de la Ventosa hay otros puntos que tú señalas, Alejandro. Pero también hay un tema de pago. Se habla de que tu antecesor, Gavino Cue, no pagó a la compañía que debe dar mantenimiento a estos sensores, que deben algo así como 24 millones de pesos. ¿Nos puedes explicar? Sí, bueno, mira, primero decirte que mi gobierno ha pagado en tiempo y forma. Por eso, el año pasado, desde que llegamos, hicimos el pago que nos tocaba. Por eso, lamentable tragedia la que vimos los mexicanos, pero hubo una respuesta puntual de esta alerta, sirvió en tiempo y forma. Este año, bueno, vuelve a ser un tema a raíz de esta situación. También quiero reiterarte que la parte de lo que le toca a Oaxaca, de mi gobierno, ya se pagó. Y la parte documentada, porque aquí el tema real es la parte que esté documentada como deuda. Ellos han podido comprobar cuatro millones de pesos que ya se pagaron, más o menos, y hay alrededor de veintiún millones de pesos que todavía están por comprobarse. Nosotros estamos claramente en la mejor disposición, pero sí es una deuda que heredamos, pero que diría que en términos generales no está bien documentada, y estamos en esas pláticas. Lo primero que tendría que decirte yo es que jamás, por supuesto que mi gobierno, y estamos en coordinación absoluta con el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, aparte de diez estados más que apoya esta alerta sísmica en Oaxaca, pondríamos en riesgo por un tema de pago en la tranquilidad de la población. Este es un tema de corte administrativo que vamos a solucionar, y bueno, pues la pregunta expresa si hay un adeudo, sí, heredamos un adeudo que no está bien documentado. Pues te agradezco, te agradezco, ojalá nos informaras que ya todo está arreglado, pero lo importante es que esto funcione, y que en la capital de la República Mexicana y alrededores, la gente puede estar avisada con suficiente anticipación, en caso de eventual caso, no improbable tampoco, de un sismo con epicentro en Oaxaca, Guerrero, en fin, en aquella zona sísmica. En efecto, Pepe, reiterarle a la Ciudad de México y a todo el país, que estamos coordinados todas las autoridades, tú en la mañana con el Secretario de Gobernación también lo platicamos, y siempre vamos a hacer todo para que haya esa tranquilidad. Hoy están activas las alarmas, y mañana vamos a corroborar el mantenimiento una vez más para dar la certeza absoluta con las áreas encargadas técnicas, que es la asociación CIRES.